No sabemos No hicimos el ADN todavía para ver quién se llevó la pizza del primo Sí, habían guardado un trollo Sí, ¿qué tal? Parece que salió correnta Le guardamos la pizza y... Ahí habían corrido Mi ruana le ponía así y se hacía payasado Si, no, ella le trató el logismo El nene El nene ¿Qué? ¿Qué? A ver, sí, la Olga que está acá Ay, sí, sí, sí ¿Tienes que se llamar? Ah, viste Sí, pero ahora, ¿qué se tiene? ¡Ay! ¿Quién Olga? ¿Quién Olga? ¿Quién Olga? ¿Tenés acá cursando el barrio? Ahí donde parás manzón ¡No, no, no! ¿Y tú estás? Guau,lu dio, yo ahí ¿Quién toys la Bobwheel? ¿Siempre el bi a Ella? Sí, siempre elob similar El amigo que te muere El nene. El nene. Vení. Mirá. Sí, capaz se confundió por Lara. Lara sí se mudó de buena emoción. Sí, sí. Y Lara hace rato. Sí. Acá pasa cuando se puede. Chajito, ¿vení? Ah, Valentina China me dijo. Chajito. 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 Sí. Ah, un montón. Chajito. 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 No, o sea que nunca venía cuando iba al colegio y... Sí. Y. 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 ¿Qué es la puchilla? Mira. ¿Qué es las 12? ¿Qué es la puchilla? ¿Qué es la puchilla? Ahí, acá le he rojo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es en el piso? ¿Qué es en el piso? ¿Qué es lo que pasa? Ah, parece que ahora más se ve árbol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! ¿Qué es lo que pasa? Ah, yo creo que está grabada. ¡Ahí está! Voy a cocinarlo por aquí. Me gusta que lo tiene este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está Coco. ¿Y Coco? Es crostito de Coco. Siempre hay crostito. Mira, a veces le has pesado tu pantalón. No. Ay, ay, ay. Apareció, apareció. Uy, desapareció una vez la tinta. Olita. Y ahora, ¿dónde anda? Pico. 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 Vendale saludos a Denys. Pico. 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 La paleta, la paleta. Ah, parezca la paleta. Ay. Escondete, encontrete. Pequechete, pequechete. ¿Quién es Coco? Coco. le puede golpear a la garganta a la garganta Lili, vos tocó no vas a tirar de tu perro ahí en la pileta no no ahora le quiero ah